La capital del Cesar por estos días recibe la visita del embajador de Corea, Cho Jong-Jun, quien habló con RPT Noticias de las fortalezas que puede tener el Tratado de Liber Comercio, que su país firmó con Colombia. STL, Centro de Corea Colombia, está buscando equilibrio de los intereses. Aquí en Colombia, creo que los sectores agropecuarios tendrán oportunidades de mandar sus productos a Corea. El embajador expresó que inicialmente habrá incomodidad, sobre todo en el campesinado de su país, porque no son competitivos, pero que en el sector de autopartes tendrán gran potencial, que favorecerá indudablemente a los dos países. Corea puede mandar su tecnología de punta a Colombia, y eso va a ayudar a contribuir y a fortalecimiento de competitividad y productividad de la sociedad colombiana. Cho Jong-Jun dijo que la música también hace parte de la cultura de los coreanos, y se comprometió a aprender sobre la música vallenata, y para la próxima visita cantaría una de nuestras canciones.